El virus está al acecho de nosotros en todas partes y está esperando que salgamos para reproducirse. Las cifras de hospitalizaciones y contagios de COVID-19 tuvieron un leve incremento durante las últimas 24 horas, señaló Manuel de la OCA Basso, secretario de Salud. En nuestro estado hoy confirmamos 695 pacientes con esta enfermedad y 32 defunciones, ya tenemos prácticamente 1.400 defunciones y va a haber muchas más, por eso quiero que se cuiden. Dijo que la curva de contagios continúa sin tener una meseta, pues a pesar de que hay algunos días en los que bajan los nuevos casos, estos se vuelven a incrementar. Hoy tuvimos más casos que el día de ayer, como bien lo dije el día de ayer, no hay que cantar victoria porque estamos disminuyendo los casos. El 80% de los pacientes recibe tratamiento ambulatorio y el 20% en hospitales. Tenemos 10 pacientes más hospitalizados, 1.434, si bien tenemos todavía capacidad hospitalaria, no es porque no lleguen pacientes, siguen llegando pacientes a nuestros hospitales, es que la reconversión hospitalaria se ha incrementado. Hasta el momento, 28.193 pacientes COVID se han recuperado, lo cual equivale al 80%, y 7.078 pacientes están activos. Pidió que quienes ya hayan superado la enfermedad donen plasma, así ayudarán a que otras pacientes le ganen la batalla al coronavirus. Con imágenes de Guido Alvarado y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.